Muy bien recuerdo cuando yo te conocí Que te quedaste grabada aquí en mi mente Mi linda Neida eres todo para mí Ya no resisto la fuerza de quererte Mi linda Neida eres todo para mí Ya no resisto la fuerza de quererte Oye mi adora de Neida Como te canta Norberto Te llevo en mis pensamientos Porque eres tú la más bella Oye mi adora de Neida Como te canta Norberto Te llevo en mis pensamientos Porque eres tú la más bella Con tu mirada me tienes en lo que te he hecho Y si te alejas mi sufrimiento es mayor Mi linda Neida lo único que yo te pido Que no me dejes si te vas pa' Nueva York Mi linda Neida lo único que yo te pido Que no me dejes si te vas pa' Nueva York Oye mi adora de Neida Como te canta Norberto Como te canta Norberto Te llevo en mis pensamientos Porque eres tú la más bella Y si te aleja mi adora de Neida Que no te distorsión Y si te alejas mi adora de Neida Como te canta Norberto Desde la actividad Oye mi adora de Neida Y si te alejas mi adora de Neida Que no te ilustra Gracias.